La industria de proveedores de automoción es una de las más importantes de España, que da empleo a más de 330.000 personas a lo largo de todo el territorio nacional. Pero lo que no se ve a simple vista es la dedicación, el esfuerzo y la pasión que estas personas ponen día a día en su trabajo. Los proveedores de automoción aportan más del 75% del valor del vehículo. Detrás de cada una de las piezas que forman nuestros coches, hay personas que trabajan en diferentes áreas y con diferentes roles. Personas con nombres y apellidos que llevan trabajando en la industria desde hace muchos años y que se sienten orgullosos de su trabajo. La automoción es un sector apasionante, en continua transformación, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas para la movilidad al futuro. Soy la tercera generación de una empresa que llevamos 66 años trabajando para el sector de la automoción, así que es un honor salir en legado. Pues llevo más de 20 años trabajando en esta empresa y me gusta porque somos una gran familia. Somos una industria donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales. Personas de diferentes edades, géneros, etnias, orígenes y culturas trabajan juntas para crear algo grande. En esta industria he podido realizarme profesionalmente, conocer y trabajar con muchas personas de otras culturas y cumplir muchos de mis objetivos. Trabajar en el sector de los componentes me ha permitido trabajar durante siete años en México, conociendo de manera global tanto el mercado como los clientes y sus problemáticas, aportando soluciones pioneras e innovadoras a los problemas que han ido surgiendo. Somos una industria global que no se detiene en el presente, sino que mira hacia el futuro con optimismo y confianza. La internacionalización, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad están en el ADN de cada una de nuestras empresas. Operamos a nivel global y en un entorno internacional, ayudando a las grandes marcas a fortalecer su liderazgo hacia la nueva movilidad. Formar parte de una multinacional me ha permitido formar parte de grandes proyectos internacionales, tener una visión de futuro debido a la gran inversión que tenemos en Idemar de Masí y también poder disfrutar en primera línea del apasionante mundo de la alta competición. Estamos comprometidos con la producción de piezas de máxima calidad y también con las personas que forman parte de nuestras empresas. Formación continua, desarrollo de equipos de trabajo colaborativos y apoyo a proyectos sociales suelen ser acciones comunes en todas nuestras empresas. De ahí que se trate de un sector con una importante huella social sobre los territorios en los que opera. Empecé trabajando como becaria y ahora formo parte del Departamento de Controlling y estoy muy contenta de estar desarrollando mi carrera profesional en un sector con tanto título. El poder participar de lleno en la definición del proceso de fabricación de una caja de baterías para un coche eléctrico, la verdad es que a mí me ha abierto las puertas a empezar mi carrera laboral dentro de un sector que está siempre en constante desarrollo. Trabajar con una empresa con tanta implicación social y poder ayudar a la gente vulnerable, en ciudades locales y ONGs es muy gratificante. La industria de componentes de automoción, donde las piezas son importantes, pero las personas son fundamentales. ¡Gracias! ¡Gracias!